Tres datos que tal vez no sabías. Plagicidas de uso agrícola. Por ser insumos peligrosos, durante la aplicación de un plaguicida, el agricultor debe utilizar equipo de protección personal como guantes, lentes, mascarilla, mameluco y botas. Todos los plaguicidas en su etiqueta tienen una banda de color que sirve para advertirnos sobre su peligrosidad. Rojo, muy o extremadamente peligrosos. Amarillo, moderadamente peligrosos. Azul, ligeramente peligrosos. Y verde, cuando son de baja peligrosidad. Las etiquetas, además, incluyen diversos símbolos. Si en ellos se observa la imagen de una abeja con una línea cruzada, significa que ese plaguicida mata a las abejas. Por lo tanto, no se debe usar este plaguicida en época de floración ni cerca de colmenas o abejas. Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!